Hola, soy Denys Rodríguez. Quiero invitarte a este espacio que fue creado para ti. Es por eso que quiero que tú seas nuestra próxima invitada, porque tus palabras importan. Imagina el impacto que tú puedes causar cuando te estén escuchando otras personas. Este espacio te permite conectar con personas que compartan tus intereses y tus valores. Ven a Foro 5 y comparte al mundo tu historia. Hashtag Siéntete Libre. Hola, bienvenidos a este tu espacio. Mi nombre es Denys Rodríguez. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada a este programa, que es Norma. Pero ya no digo más. Dejaré que ella se presente, ya que ella es una excelente nutrióloga, excelente bailarina. Vamos, es una todóloga. ¿Norma? Hola a todos. Pues sí, mi nombre es Norma Angélica Lucio García. Soy nutrióloga, ya desde hace muchos años. No tengo como una cuenta, como tal cuántos años tengo siendo nutrióloga, pero más o menos 14, 15 años. Soy egresada, orgullosamente, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy bailarina desde que tengo 12 años y tengo mi marca de ropa. No sé, me da mucho gusto. A mí me encantan este tipo de espacios porque creo que ya se han faltado. Estoy muy contenta de estar aquí, nerviosa, obviamente, porque nunca lo había hecho. Pero creo que estos espacios, sobre todo para las mujeres, qué bueno que se abrió en este mes de las mujeres porque creo que las mujeres tenemos mucho que decir. Y hay veces que vemos podcasts en los que nos sentimos identificadas. A veces por ser un lugar pequeño, donde vivimos, nos da miedo expresarnos y así es. Pero llegó un momento en la vida, por lo menos a mí me llegó, que yo creo que hay que perderle el miedo a todo. Y un miedo que yo tenía era tener una cámara enfrente, porque ahora es lo contrario. O sea, quiero tener una cámara enfrente, quiero expresarme, quiero decir qué es lo que hago, quiero opinar. Entonces, pues estoy muy contenta de estar aquí. Pues nada, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por aceptarnos, fue muy difícil contactarla porque como ella, hace de todo, amigas. Hace de todo, o sea, y me dice, espérame, porque no tengo tiempo. ¿Sabes qué, Deni? Tengo que ir a Yuridia, posteriormente ahora voy a estar en Morelia, en un consultorio que voy a poner. Voy a ir a unos cursos que ando, o sea, siempre se ando preparando esta mujer, o sea, me encanta, la amo, o sea, no saben. Pero pues bueno, vamos a que me digas más o menos qué es lo, para que te conozcan ellas. Claro. ¿Cuál es como tu campo en la nutrición? Porque vamos, nutrición pues es algo grande, pero ¿cuál es tu campo en la nutrición? Bueno, hablando específicamente de nutrición, que es mi área profesional, en la nutrición hay muchos campos. Y la que yo cubro, la que llevo más tiempo cubriendo, pues obviamente es lo que es reducción de peso y aumento de masa muscular. Yo tengo diplomado en nutrición clínica y tengo diplomado en nutrición deportiva, y actualmente estoy cursando en diplomado en nutrición para paciente diabético. Pero pues la mayor gama, o mi mayor población obviamente es una población para reducción de peso, obviamente pacientes de masa muscular, que son los pacientes que dan mucho al gimnasio. Por lo cual ya compré una báscula más especializada, que es una báscula segmental, para quien guste ir a probarla, cuando guste, si no quieren mi consulta como tal, pero quieren probar, no sé, su masa muscular, su porcentaje de grasa de su mano derecha, de su mano izquierda, de su pie, de su abdomen. Las puertas están totalmente abiertas, no soy una persona cerrada de mente de que si ya te acomodaste con tal nutriólogo, pero quieres probar mi báscula, no tengo ningún problema en ese aspecto. Pero sí, son mi mayoría de pacientes desde que yo atiendo, y además de los pacientes diabéticos, que claro, es un problema de población, pero sí los tengo en mayor reducción. Es menor mi área, cuando llegan pacientes un poquito enfermitos o ya con otro tipo de problemas, hay que reconocer hasta donde uno tiene mayor o menor conocimiento, y ya los refiero con algún otro colega sin ningún problema. Ah, eso me encanta, Norma, que seas así. Siempre ha sido así, desde que la conozco, Norma siempre ha sido así, amigas, de no quedarse ella siempre, o siempre ayudar, siempre estar como al pendiente de los demás, y ella crece, que crezcan todos. Este, ¿tú cuál crees, Norma? Esto es como una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué me es? Porque, ¿sabes qué? Que todos queremos adelgazar, ¿no? Pero no queremos dejar de comer, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hay algún secreto, o cuál es el tratamiento más exitoso que tú puedes decir? Este tratamiento es el que a mí más me funciona, o bueno, si no los puedes decir, este, para bajar de peso, si no, pues a lo mejor son secretos, ¿verdad? Pero, pues, que nos cuente algo, o que nos deje picaditas para posteriormente, este, pasar contigo. No, no hay secretos, este, lamentablemente, creo que la mayoría de las personas, me incluyo, que no queremos las cosas fáciles, por eso hay tantas dietas mágicas, como me preguntabas antes de la entrevista, que claro que las investigué, como es la dieta cetogénica, Ajá. Como es el ayuno intermitente. Exactamente. Pero, bueno, creo que ahí es adentrarme ya más en... Está interesante, o sea, realmente está interesante la cosa de, ¿por qué bajan de peso con ese tipo de dietas? O sea, está interesante en decirte por qué bajan de dietas con estos típicos licuados, porque sí bajan. Y también está interesante decirte por qué hay un rebote, hay un, hay una explicación metabólica, hay una explicación bioquímica, pero no me quiero como alargar tanto. Pero no hay nada mágico, no hay nada mágico en esta vida, no hay nada fácil, el único secreto siempre va a ser la disciplina. Y creo que es algo bien difícil tener diario, día con día, me incluyo, es algo que me cuesta ser disciplinada, pero ser disciplinada te va a llevar a lugares que te van a encantar. Y es el secreto para tener un tratamiento de reducción de peso exitoso. Para mí, no, la... a mí me encantaría, no todos mis pacientes, les mando un beso a mis pacientes, que ya muchos de ellos ya no son mis pacientes, son mis amigos, son mis confidentes. A veces mi consultorio se convierte ya en un espacio psicológico en el que ellos lloran, yo lloro, porque ya tenemos años, tenemos años de conocernos y yo les agradezco enormemente que me sigan eligiendo como su nutrióloga, a pesar de que pasan los años y a pesar de que cada vez somos más colegas en la región. Pero, ¿cuál es el secreto? Déficit calórico y deporte. No tengo nada más que decir. ¿Tú crees que entonces, bueno, no sé, esto es como mío, ¿verdad? La verdad, yo siempre he sido como delgadita y a mí me gusta ser flaca, tú lo sabes, o sea, y como un buen, pero siempre así. Pero va de la mano mucho el hacer ejercicio y el comer sano, o como dices tú, la disciplina, o es más como la comida, porque yo escucho que muchos me dicen, bueno, ya sabes cómo somos. Ay, no, 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 yo nada más voy y corro, pero yo trato de comer bien sano. O sea, y otras, no, es que si no haces ejercicio, de todos modos no te va a funcionar la dieta que te está dando tu nutriólogo. ¿Tú cómo lo recomiendas? O dinos un secretito, o no, no es que sea secreto, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo funciona esto? 50-50, 80-80, 80-20. Mira, tu pregunta está bien, bien ambigua, porque te puedo dar un chorro de respuestas. Para empezar, metabólicamente todos somos diferentes. Una cosa es lo que te enseñan en la escuela, y otra cosa es lo que tú aprendes ya estando con tu paciente. Y realmente todos los pacientes y todas las personas somos diferentes. Puede ser que a tu amigo que le funcione ir a correr ocho kilómetros, y se come unos taquitos y se ve al espejo y dice, yo me gusto cómo me veo y estoy perfecto. Perfecto. Pero hay pacientes que hacen muy estricta su dieta, hacen ejercicio, claro, hay que ponerles la actividad física adecuada y la dieta adecuada, por eso siempre hay que ir con profesionales, y les cuesta mucho más. Entonces, todos somos diferentes, y también hay que ver qué es lo que quiere el paciente. A lo mejor el paciente simplemente quiere adelgazar. Perfecto. Yo siempre les recomiendo adelgazar con activación física, ¿por qué? Que bueno, activación física y deporte tienen distintas terminologías. Sí, exacto. Este, pero no, no quiero hacer como tan revuelto esto, pero bueno, siempre les digo que él vaya acompañado de alguna activación por la cuestión de la masa muscular. Ajá. Porque nunca te vas a ver igual bajando únicamente con ejercicio, este, perdón, únicamente con dieta que acompañado de ejercicio. Te ves muy diferente incluso en tu ropa, incluso en tu cara. Entonces, para mí, cada que van los pacientes a consulta, yo sé que a veces los enfado un poquito, pero siempre sí, sí, sí les estoy como... ¿Recalcando? Recalcando mucho esa cuestión de que no, por favor, hagan activación física, aunque, pues bueno, pretextos siempre van a sobrar, pero es parte de mi trabajo. Mi trabajo es ser guía, mi trabajo no solamente es dar una dieta y ya, mi trabajo es ser también una parte de su motivación, este, ser guía y pues estar ahí, tras de ellos. Ese es, ese es mi, mi trabajo. Oye, Norma, y te ha llegado, bueno, a ver si se puede hablar o me puedes hablar, te ha llegado como algún paciente que te diga, no sé, ay, ¿sabe qué? Yo no quiero que me quite nada de esto de comida, o sea, no sé, no sé si se puede hablar de esto o no, este, aquí. Pero sin, sin letras no ofres ni nada, o que te digan, ¿sabes qué? Yo a mí me gusta hacer esto, pero no me gusta dejar de comer esto, o la soda, o no sé, algún azúcar, no sé, como sean las dietas, no sé. No, pues ya en tantos años, siendo nutriólogo, estando en mi consultorio, pues, híjole, pues, me ha llegado, yo creo que de todo en la vida. Creo que las personas más que informadas, ahora que me metí a TikTok, este, a investigar lo que me preguntaste, más que informadas, están muy desinformadas. Claro. Obo lacto vegetariano, de repente te dicen todo eso, pero más aparte, tampoco consumo frutas, tampoco consumo verduras, porque no me gusta la sensación al masticar. En el caso de estos, claro que me han llegado, sí, 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 este, y llega un punto donde tú les intentas explicar, ¿no? Porque es tu trabajo informar, pero ya el paciente viene con tanta información, ya sea de gimnasios, ya sea, este, de sus clases de yoga, que no estoy criticando a nadie. O sea, yo creo que cada quien es libre de creer, este, en lo que le dé su gana y hacer con su cuerpo lo que se le dé su gana, pero tu trabajo como nutriólogo es educar. Ajá, educar. Entonces, llega el paciente y tú le explicas cada una de las cosas. O sea, si tú no eres intolerante al gluten, no tienes por qué dejar el gluten. Si tú no eres intolerante a la lactosa, no tienes que dejar la lactosa. La lactosa tiene cierta función en el organismo. O sea, ya si ellos toman la decisión de cambiar, adelante. Y si no, tú tienes que respetar. Tienes que respetar la decisión de cada persona. Pero sí, o sea, ya que llega de todo, pues claro, por supuesto, llega de todo y a veces me divierto, a veces no tanto, a veces me enojo. Pero sí, 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 claro que sí, llega de todo. Oye, Norma, ahorita que mencionaste esto de TikTok, este, amigos, amo TikTok, como dice Norma, no critico porque me la vivo en TikTok, pero también llega un momento en el que yo estoy viendo cosas y me la creo. ¿Sí me explico? O sea, digo, no manches, a él le dolió la rodilla, por eso a mí también me va a doler la rodilla. Entonces, ahora ya ves que yo te mandé, pues, algunas preguntitas. Entonces, ¿qué opinas tú de las famosas dietas milagro? Para no irnos tan, tan en el nombre específico. Tú como nutrióloga, ¿qué opinas de las dietas milagro? Estas que están dando un revuelo ahorita, porque, o sea, las ves en internet y te di, dar una explicación. Yo miré varias y nos dan una explicación de menos de un minuto, que son las salvaciones del mundo y de tu cuerpo, ¿no? Y que si tú lo haces y que miran que vas a ver este cambio, pero nunca mencionan el ejercicio, ni que lo debes de acompañar. Simplemente es las famosas dietas milagro, que me estoy yendo a pastillas, inyecciones, a dejar de comer, pero explícanoslo. Tú como nutrióloga, bueno, es que están un, es que como te dije al principio, tienen una, si tienen como una explicación metabólica, estos 10 tipos de dietas, tienen explicación bioquímica, que está muy interesante de explicar, porque me gusta, me gusta como esa parte, ¿no? Pero bueno, las que están más de moda ahorita son la dieta keto y la del ayuno intermitente. Exactamente. Obviamente mucha gente hizo dinero de este tipo de dietas, que fue como un buen. En mi consultorio yo he tenido personas que han realizado la dieta keto o cetogénica hasta por más de un año, han tenido resultados, claro que sí. Pero bueno, al final del día, este tipo de dietas lo que hacen es llevarte a un estado que se le llama un estado de cetosis. O sea, que es que tu cuerpo se empieza a catabolizar, es decir, empieza a hacer uso. No sé si ya me estoy yendo como muy, muy aburrida, ¿verdad? Si los aburro, va a ser rapidísimo. Es para que entiendan estas famosas. Lo voy a explicar rapidísimo, este, tú tienes una reserva, entonces esa reserva se llama glucógeno, como tú no comes, como estás haciendo dieta cetogénica, que es comer carne, bla, 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 bla. Ahora, el chiste, el chiste de todo es que quiere que hagas uso de tus reservas y después hagas uso de tu grasa y que por esta razón tú bajes de peso. Pero antes de que pase todo eso, metabólicamente y bioquímicamente vuelvo a lo mismo, perdón por repetir tanto, hay un chorro de cosas que pasan antes de que pase esto. Ahora, en el ayuno intermitente que me eché varios TikToks, son 16 horas sin comer y tienes 8 y son 3 comidas, pero las 3 comidas son como chiquitas, ok, ya hay un déficit calórico, pero ¿cuánto tiempo vas a poder llevar un estilo de vida así? Lo mismo pasa con los licuados, o sea, si un licuado ligerito en la mañana, un ligero cuadrito en la tarde, en la noche, perdón, comes ligeramente, hay un déficit calórico, pero vuelvo a lo mismo, ¿cuánto tiempo vas a, te vas a aburrir del licuadito y vas a volver a comer, ¿sale? Exactamente. Entonces, explicar eso, a mí me encantaría explicarlo como con gráficas y todo, porque me encanta, o sea, porque sí hay una explicación del por qué sí se baja de peso. Entonces, claro, pero bueno, para nada, chicos, nada es milagroso. Pónganse a hacer ejercicio. Norma, y claro, aquí aclararlo, que tú eres nutrióloga y tú respetas a todos los demás nutriólogos, nutriólogas, y que todo esto que estamos hablando, cada quien siempre, chicos, chicas, todas las personas que nos van a ver y escuchar, recuerden que, pues, cada doctor es diferente, cada mente es diferente. Entonces, por favor, sí escuchen esto y a lo mejor quédense con lo que ustedes quieran, con lo que más les guste, pero también, o sea, preguntarle a su doctor que ya tengan, su doctor de cabecera, tu nutrióloga, tu nutriólogo, o sea, esto, recuerden que es una plática para que llegue a más, y no quiere decir que estamos criticando, ay, como, porque luego se van a sentir, amigas, las que hacen como estas dietas de keto. Sí, yo lo sé, o sea, porque en verdad hay personas que, pues, se suben de redes sociales y, por ejemplo, defienden este tipo de dietas a capa y espada, tal vez porque a ellos les funcionó, que bueno, yo les vuelvo a repetir, yo estoy abierta, yo escucho, pero mi deber es educar e informar, y es lo que estoy haciendo. Nada más, si a ti te sirvió, si lo estás haciendo, si te está acomodando a tu estilo de vida, pues, este, adelante, mi recomendación como nutrióloga, ejercicio y una dieta equilibrada a tus necesidades. Nada más, el deporte para mí, pues, es súper importante, que creo que es un tema aparte. Sí, sí, que me podría llevar yo otra hora aquí hablando de deporte, aparte de nutrición. Acérquense a personas profesionales, también hablando en deporte y en términos generales, por ejemplo, yo que practico danza desde los 12 años, y saliéndome un poquito del tema, yo sí les recomiendo mucho a los papás que busquen como una pasión deportiva de sus hijos por muchas cuestiones. Una, porque los vas a enseñar a ser disciplinados desde muy chiquitos. Primeramente, la disciplina. Ajá, ajá. Los vas a enseñar a ser apasionados, los vas a hacer divertirse, y aparte tener algo saludable para ellos, y algo que a lo mejor no se ha mencionado tanto, pero que influyó muchísimo en mí. Cuando tú ya eres adulto, ya, sobre todo cuando eres mujer, porque estamos hablando de mujeres, y este es como un espacio para mujeres, llega un punto en la vida donde te das cuenta de lo duro y lo pesado que es ser mujer. Y eso me pasó a mí, o sea, me llegó a mí, no, no, que dije, Dios, o sea, no sabía lo pesado que era ser mujer, hasta este momento que me está pasando esto en mi vida. Entonces, a veces no sabes canalizar muchas cosas, y el deporte es una de ellas. El resurgirte en un deporte, el canalizar esas energías que tú traes, es bien importante. Y a mí mi danza, a mí me ha salvado mucho, este, de muchas cosas que he traído cargando. Entonces, sí, yo les recomiendo que desde bien pequeñitos busquen algo que les apasione a sus hijos, porque más adelante no sabes de qué los pueda salvar. Se vale, cuando te sientes en estados de agresivos, se vale también pedir ayuda. Y una de esas ayudas es llegar a mi consultorio, ¿saben? O sea, el hecho de que alguien llegue del otro lado de la mesa y yo les diga hoy, mi nombre es Norma, siempre les pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Porque si están ahí es porque están diciéndose a sí mismos, quiero hacer esto y necesito ayuda. Y eso es bien valiente, es bien valiente. Así es que a todas las personas que se paran en un consultorio, ya sea de nutrición, ya sea de psicología, ya sea para empezar algún deporte nuevo o algo nuevo, felicidades, porque no es fácil. Es que, amigos, ya ven que en un principio les dije que ella era bailarina. Me encantaría ponerles aquí unas fotos, unos videos de cómo baila Norma. O sea, es que la deberían de ver. Y luego Norma tiene un cuerpazo. Amiga, tienes un cuerpazo, la verdad. Pero porque ella... La amiga echándome porra, ya está la típica amiga de los 16 años. Toda la vida se lo he dicho. Se lo he dicho. Y miren, por eso es bien importante lo que ella acaba de decir y espero que lo hagan. Porque a veces ustedes nos ven físicamente tan bien, pero no saben cómo andamos por dentro. Y nosotros, como dicen Norma, me voy a salir un poquito del tema, pero nosotros hemos sido amigas desde hace mucho tiempo. Y no quiere decir que el hecho de no hablarnos como por seis meses ya no seamos amigas, ¿no? Al contrario, cuando nos vemos, nos vemos súper bien y así. Salíamos... Les voy a contar una anécdota. Salíamos... Me voy a salir un poquito, pero salíamos de antro. Porque éramos chicas de antro. Nos íbamos de antro y teníamos que mentir a nuestros papás. Perdón, amigos, no lo hagan, por favor. No, sí, o sea, no. Claro. Pero era saludable, amiga. Nosotros salíamos puras mujeres. Nos quedábamos en casa de una de ellas. ¿Tú? Ah, tú salas puñas, ¿no? Sí. Ah, no, en la de Eva. En la de Eva. Nos quedábamos en casa de una de ellas, todas las mujeres. Pero todas decíamos que íbamos a hacer ti llamada, más no que nos íbamos de antro. Y Norma era la del mejor cuerpo. No, 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 sí. Ande. Siempre. No, sí. Y ¿saben qué? Era la del mejor cuerpo y era la que, no, no me quiero poner esto porque me veo gorda. Ay, no, no me quiero poner esto. Y era la que nunca ligaba. Quiero aclarar. Exactamente. Pero ¿saben qué? A lo mejor nosotros en ese momento, antes no se veía tanto, amiga, que necesitabas ir al psicólogo, que estabas en depresión. No era tanto eso. O sea, entre, nunca, a lo mejor sí, pero entre nosotros nunca, en nuestra época no fue tanto como ahorita. A lo mejor por las redes sociales que no había tanto. No, no, no se escuchaba tanto de que, este, a lo mejor yo tengo depresión y por eso no me quiero yo a mí misma. O no sé, pero es bien importante esto que dijo Norma. Que ustedes a sus hijos les inculquen algo de deporte para que, si tienen algún problema, ahí saquen como sus emociones, sus frustraciones y no, y no, no se encierren como en caer en una depresión. Pues es que cuando pasas por una situación así, te tienes que agarrar de algo, ¿sabes? Y muchos de mis pacientes, la mayoría de ellos, obviamente, la obesidad, entre otras enfermedades por ahí, tienen mucho que ver con la depresión. A veces yo no puedo sola, a veces tengo que ayudarme de un psicólogo, de alguien más. Pero normalicemos, creo que sobre todo a las mujeres, siempre se nos enseñó que tienes que decir que todo está bien. Que tienes que decir que todo está bien en casa cuando eres una mujer, este, casada. No normalicemos el decir, no estuve bien, no me siento bien, porque no sabes quién se pueda sentir identificado allá afuera. Y bueno, esto del deporte, te digo, yo, la mayoría de mis pacientes, es, yo estoy aquí porque yo me quiero sentir mejor. Porque quiero hacer un cambio en mi cuerpo y en mi mente. Y es padre, es padre poder haberse, ser parte de ese proceso con ellos. Tengo pacientes que les mando un besote. No, no terminaría de decir aquí sus nombres y luego si se me pasa uno, se me van a ofender. Pero pues gracias por hacerme parte de sus procesos y de sus vidas. Y a lo mejor en algún momento ustedes haberme escuchado, a mí también, porque al final del día mi consultorio se vuelve esto. Se vuelve un, se vuelve un foro. Y bueno, creo que me salió un poquito de tema, pero sí, retomando a lo anterior, cuando tú eres bueno en algo, cuando un deporte te apasiona y te sientes mal y te sientes solo, te tienes que agarrar de algo. Pero en este caso para mí fue la danza, pero hay muchísimos otros deportes que no importa la edad que tengas, se pueden retomar y los puedes sacar como un catalizador para seguir adelante. Amiga, este, como nutrióloga, pues ya te escuchamos. Como mujer, ¿crees que, y me quiero, no quiero este, como ampliar como mi comentario a hombres, porque pues no es malo, ¿verdad? Pero, o sea, este programa es como un poco más para mujeres, que todos son bienvenidos, pero este programa es más, como el ambiente para mujeres. Pero tú crees que las mujeres a veces somos muy groseras entre nosotros mismas en el, que lleguen a tu consultorio, no sé, vamos, y llega una paciente, como dices tú, yo, tú la haces de psicóloga, ahí les ayudas, les echas una terapia y todo, de que lleguen y te digan, ¿sabes qué? Es que quiero bajar de peso ya. Y, 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 pero, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué tienes? A lo mejor estás bien de peso y así, es que mis amigas me dicen que estoy gorda, o es que mi mamá me dice que estoy gorda, es que mi hermana me dice que estoy gorda, eh, ¿te llegan muchos casos así también? Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿el principal enemigo es una mujer o cómo lo miráis tú? No, no, no. No como nutrióloga, ahorita no, como, como mujer. No, 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 o sea, las pacientes que, que llegan con este tipo de situaciones, soy la actual psicóloga del mundo, eh, o sea, yo, yo, no, no creas que la hago de psicóloga con mis pacientes. Pero las escuchas. Sí, los escucho, este, y nada más, y los hago sentir que su espacio, si ellos se quieren desahogar, ellos lo saben, pueden desahogarse y llorar ahí las veces que quieran, y ellos me han escuchado llorar a mí también. Pero normalmente este, este tipo de pacientitas, eh, no es culpa como de una mujer o de un hombre, o sea, ya es un cúmulo de situaciones, redes sociales, este, todo lo que se ve en el cuerpo perfecto, ¿sabes? Que, 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 que como mujeres creo que siempre tenemos esa presión, siempre tenemos esa presión como de ser, que tenemos que ser perfectas de nuestra cara, tenemos que ser perfectas de nuestro cuerpo, este, y es algo que se nos ha inculcado desde chiquitas, entonces, no se puede culpar a, a una mujer, creo que es social. Es social, más que nada. Sí, creo que es más social. Y claro, cuando me llega un paciente en esta situación, que he tenido casos graves, no los puedo atender yo sola, obviamente los tengo que referir con alguien más. Primero, que se atiendan en, en, en ese aspecto. Depende de cómo lleguen, sí, 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 este, 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 primero médico, primero psicólogo, psiquiatra, ya se va haciendo, eh, pues ahora sí que un, un equipo. Amiga, una pregunta, este, este, por decir, eh, puede llegar una persona que ya, a lo mejor, este, su cuerpo ya, su complexión ya es algo llenita, entonces, está bien de peso, o sea, pero ella quiere adelgazar y no se puede porque está perfecto. Ahí, ¿cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo se hace? O, 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 no, necesito saberlo porque, o sea, hay mujeres que, o sea, esa es buena pregunta. Ajá, y no sé, o sea, digo, pero pues si tú estás bien, ¿por qué quieres estar más? O sea, ¿estás bien? Creo que ahí... ¿Cómo les ayudas en dieta? ¿Qué les pones? O, ¿cómo es? Eh, mira, todo paciente, eh, lleva un límite donde les empieza a costar un poquito más bajar de peso. Y sí, todos los cuerpos son diferentes, todos los cuerpos son diferentes, entonces, a todos se les trata, o se intenta tratarlos de forma, eh, diferente, y ahí entra mucho el aceptarte como eres. Porque a lo mejor tú quieres tener el cuerpo de Belinda, pero no se puede, o sea, en verdad, no se puede, ¿por qué? Porque tienes otro tipo de complexión. Porque tu cuerpo a lo mejor tienes un poquito más de cadera, entonces, ahí hay que ser un poquito más razonable, si tú hablar con el paciente y ser honesto. ¿Hasta dónde puedes ayudarlo y hasta dónde no? Y, bueno, para ahí ya es otro tema, ¿verdad? Es otro podcast de tres horas, pues, la cirugía, la cirugía plástica. Era lo que te iba a preguntar, eso. Que ese también ya es tema personal y yo no estoy ni a favor ni en contra, es personal. Cada quien, bueno... Pero soy honesta, hasta dónde yo los puedo orientar y ayudar, claro. Está, está perfecto. Bien, ese puede ser otro tema para después volverte a invitar, Norma, y que aceptes venir aquí a la cirugía plástica. Porque este también es su espacio. Sí, hablando, pues, es que a lo mejor todos llegamos en un punto y que a lo mejor ya deslazamos y tú dices, ya estás dado de alta e hiciste ejercicio, pero te queda a lo mejor alguna que otra cosita colgando. Y, pues, tú misma lo acabamos de decir, siempre queremos como un poquito de perfección en nosotros y de sentirnos a gusto y, pues, a lo mejor. Pero puede ser que eso la invitamos a Norma para otra ocasión y que nos toque. Bueno, y ahí puedes invitar a un cirujano plástico. Bueno, a una cirujana. A una cirujana la invitamos. Sí, 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 sí. Oye, Norma, este, ya casi para terminar. Ajá. ¿Tú qué mensaje les puedes dar a las futuras generaciones? Ay, hijo de... ¿Qué, qué, qué, qué sigue? O sea, no sé, como de, ¿sabes qué? A lo mejor a mí, que yo no tengo hijos, ¿qué mensaje me puedes dar a mí? O, este, o, ¿sabes qué? A tu sobrina que tiene 10 años, que a lo mejor ahorita nos puede, nos puede escuchar. ¿Qué mensaje le das? Yo creo que mi mensaje es... Para las futuras generaciones mujeres, porque este es un espacio de mujeres, dice el Mes de la Mujer. Yo cuando era más chica, no entendía el por qué era tan importante la educación. Siempre, creo que siempre he sido una persona dedicada al estudio. Nunca he sido como, este, de que ya no quiero estudiar o no. Siempre, siempre he sido como, tengo que estudiar y tengo que hacer las cosas bien. Pero como que no entendía un objetivo. Hoy por hoy, este, a mi edad... ¡Jóvenes! Yo no veo pena decir que soy una mujer divorciada. Creo que hay una etapa, y creo que fue el año de las mujeres del año pasado, porque ya saben, Karol G. Ajá, todo, el empoderamiento de la mujer. Y llegó todo este bombardeo, y mañana será bonito, y mira qué linda te ves, sonríe y todo eso. Llega una etapa, en verdad, como mujer, en el que te das cuenta de lo importantísimo que es ser una mujer independiente. Entonces, niñas, este, no sé de qué edades me vayan a estar viendo, pero si te estás preparando, si estás estudiando, si estás trabajando, no dejes de estudiar, no dejes de prepararte, no dejes de luchar por tus sueños. Si te, yo, a mí me hubiera encantado que antes me hubieran dicho esto. Hoy te cerraron una puerta, pero mañana, tira tres, patea tres. No sabes lo importante que es ser económicamente independiente, porque hay muchas mujeres atrapadas en relaciones, porque no saben económicamente cómo salir adelante. Tal vez muchos, desde nuestra comodidad, podemos decir, no, cómo no, tienes estas y estas y estas. Sí, porque tenemos herramientas, pero hay mujeres que no las tienen. Entonces, créalas. Créalas, este, lo más pronto que puedas. Y también ser independiente, creo que esto es muy difícil también y que nadie nos ha preparado para eso. Sé independiente emocionalmente. Ese sería mi mensaje. Ser mujer es duro, es pesado, ahora lo sé. Hasta ahora me cayó el 20. Pero es hermoso, es precioso y creo que nadie más que una mujer sabe la fortaleza que cada una tenemos. Claro. Guay, mamis. No, 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 nada, nada. Muchas gracias, mamis, por este mensaje tan hermoso. No, 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 no. Estas lágrimas son de felicidad. Claro. Son de felicidad, amigas. Son de felicidad porque de verdad es que no les acabé de contar en un inicio cómo es Norma. O sea, Norma es amante de recoger perritos de la calle. No, ya no. Ya no puedo con más. No, ya no puedo con más. Ella me buscó, me buscó, amiga. Denny, por favor, déjame guardar perritos en tu casa. Le dije, Norma, yo no tengo tiempo, pero está bien, mi casa es de los perritos. Pero saben que Norma compró una casa de este tamañote para los perros. Nunca pudimos meter la casota que compró en mi casa, amigos, porque la casa es de mis papás y mis papás no están. Y ahí los metíamos. Ahí tenía perros revueltos de toda raza, de todos tamaños y no le daban miedo. Pero ya no, amigos, ya no recuerdo perros. Este, tengo dos gatos ciegos. Norma tiene un corazón así, miren. Tengo cien de perros y mis papás están a tres horas de correrme y ya no tengo dónde ir. Así es que no, ya no recuerdo. Yo saludo a Chole del Refugio Amigo Fiel. Ay, sí, amigo, bien, me acuerdo de Chole. Este es una mujer chingona, es una mujer que admiro muchísimo. Me alejé de la asociación por muchas cuestiones. Nada, tengo muchos proyectos y yo espero que no sea la última vez que esté aquí porque... Ay, muchas gracias. Este, eh... No, aquí te vamos a volver a invitar porque ella es una probóba. Y quien guste ver mis videos de baile, adelante en Facebook estoy, me parece que como Angélica Lucio. Ahí puede, ahí subo cosas de nutrición, ahí subo cosas de baile, voy a estar subiendo cosas de otros temas. Porque, no sé, tengo ganas de hacer proyectos y los voy a sacar. Y le vamos a ayudar porque no está sola, porque por eso, este, se creó este espacio. Claro que sí. Para, para que nuestra voz sea escuchada por más y que sepan que no están solas. Y, pues nada, muchísimas gracias al productor Javi. Ay, sí. Que nos invitó, que nos invitó a ser parte de este proyecto. Que a Fens, que el otro día que estábamos aquí trabajando, amigos, yo tenía mucho Fens, estaba frente a una cámara, perdón, le saqué a... Ya sé, sí. Denise estaba más nerviosa que yo. Miren que yo soy la comunicadora y estaba nerviosísima. Nerviosísima. Pero muchísimas gracias, Javi, por este espacio. Gracias por pensar en nosotros. Y creo que Javi lo hace porque Javi tiene una esposa y una hija excelente. Entonces, que posteriormente las vamos a invitar para que también estén aquí. Y, de verdad, no, no quiero agradecerte por estar en este primer episodio. Gracias. Esperemos que sean muchos más. Esperemos que tampoco sean la única vez que vienes porque, como les comenté, ella es una todóloga. No, claro que no. Ya estoy preguntando aquí por otras cosas porque ya tengo más brujas en la cabeza. Lo que pasa es que me voy a dar guerra un buen ratito. A ti es que por eso creamos esto. Para que no se sientan solas, crezcan, crezcamos y vamos a crecer más. Ahora, si tú nos apoyas con un like, con una vista, con compartir y con decir, ¿saben qué? Quiero ser de este grupo de mujeres chingonas, de mujeres trabajadoras, ¿sí? De mujeres, no que nos sintamos más que un hombre, no. De que la igualdad sea pareja, de que, ¿saben qué? De que no se sientan, lo vuelvo a repetir, no estamos solas. De que se sientan aquí con la seguridad de decir, hablé, me desahogué y voy a crecer como mujer. Porque si mi emprendimiento, mi labor que yo hago, mi trabajo, etcétera, lo que nos dediquemos crezca. Y nosotros crezcamos, vamos a crecer juntas, amigas. Y porque, ¿qué dice Karol Gui? Todo va a ser bonito, así que aquí las esperamos cuando gusten. Quiero darle un fuerte aplauso a Normi, al equipo, al equipo. Y pues nada, recuerden seguirnos en Foro 5, compartirlo y posteriormente a lo mejor vamos a grabar unas capuchonitas para que elijan el nombre de este espacio que es de ustedes. Norma, muchas gracias, te quiero mucha amistad. Y a ustedes, gracias. Estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.